Bueno, bienvenidos a esta, ya casi una de las últimas clases que estamos viendo del curso BlackBerry 9320 y 9220 y hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el Bluetooth, cómo es su funcionamiento, los circuitos que lo controlan y los comportamientos que tiene en su funcionamiento. Primero vamos a hablar que el Bluetooth es un sistema de transmisión de datos y de voz que funciona por radiofrecuencia en la banda de 2400 MHz. ¿Qué quiere decir radiofrecuencia? Radiofrecuencia quiere decir que utiliza ondas de radio para transmitir esa información y los 2400 MHz son la amplitud de la onda que utilizan. Este 9320 y 9220 tienen un Bluetooth versión 2.1 A2DP. La versión 2.1 es una de estos teléfonos, son como la última versión y simplifica los pasos para crear la conexión entre dispositivos. Además el consumo de potencia es 5 veces menor que las versiones anteriores, por lo cual ahora nosotros vemos que cuando así está el Bluetooth encendido, el teléfono poco se descarga y no era lo que pasaba antes cuando encendíamos el Bluetooth en un Nokia o en otro teléfono, que veíamos que se descargaba rápidamente. Y entonces lo de A2DP significa Avance Audio Distribución Profile, que es la distribución de audio avanzada. Este chip que utiliza este teléfono que ya vamos a hablar de él, es un chip que trabaja y tiene una alta velocidad de transferencia de datos y tiene algunas características especiales que lo hacen tener una comunicación muy fluida, muy rápida de los paquetes y poder tener más dispositivos al alcance o que se puedan enlazar o emparejar con nuestro teléfono. Entonces el A2DP es la distribución de audio avanzada, define cómo se puede programar un string de audio mono o estéreo entre dispositivos a través de una conexión de Bluetooth. Esto quiere decir que ahora cuando dispongamos de un auricular Bluetooth podemos también escuchar el sonido en mono o en estéreo y escuchar todos los efectos de sonidos como si estuviéramos escuchando con un mano libre normal directamente conectado a nuestro teléfono. Entonces son las características de este Bluetooth. Iniciamos entonces reconociendo ya ahora los componentes y las partes. Estos que vemos acá entonces son los contactos exclusivamente para el Bluetooth. Cuando tenga problemas de eficiencia, de transferencia de datos por Bluetooth de un teléfono a otro o que no se enlace, lo primero que voy a revisar es los contactos de la antena. Voy a revisar la antena que no esté sulfatada, que no esté de pronto cortada la cintica de la antena o que inclusive no esté en su lugar. La pista esta es una pista tierra, va a tener continuidad siempre a GND, a la parte negativa del teléfono, a cualquier parte que sea tierra, va a tener continuidad directa. Y el circuito entonces empieza a cobrar vida ya por la línea de entrada y salida de radiofrecuencia del Bluetooth. Primero se encuentra entonces con un condensador de 2 pico faradios que está colgado a la línea principal de radiofrecuencia del Bluetooth. Luego llega aquí a una resistencia de 0 ohmios y continúa su circuito hacia otra resistencia de 0 ohmios. Ya sabemos que esa resistencia tiene continuidad de lado a lado. Luego se encuentra un condensador de 0.8 pico faradios para llegar luego a un circuito que vamos a conocer hoy y es un filtro armónico. Estos filtros armónicos en compañía de estos condensadores que está acá, este condensador están para reducir o suprimir entonces las señales o las interferencias ocasionadas de otros aparatos electrónicos inclusive de las redes eléctricas que emiten interferencia y lo que hace este filtro es reducir la cantidad de distorsión armónica de la señal y que es un ciclo armónico un ciclo armónico entonces se comprende de una señal sinusoidal que es como las veces que se repite o continúa el ciclo esto ya se mide con un oxiloscopio el tamaño de la señal si es cuadrada si es sinusoidal y cuantas veces repite ese ciclo eso entonces sería el ciclo armónico y entonces las señales de radiofrecuencia que están entrando que vienen distorsionadas porque se recoge en esta antena pues recoge todas las señales que puedan haber y acá empieza ya entonces un filtrado de esas señales para entrar a este condensador no polarizado que frena ya esas señales totalmente y le deja pasar a este circuito que vamos a conocer hoy este circuito que va acá es un chip Weyling chip que tiene cuatro funciones y las vamos a conocer en estos días es que trabaja con el FM con el Weyland con el Wi-Fi con el Bluetooth y tiene un muy bajo consumo de energía tiene una este un serial EDR que es velocidad de datos mejorada y como leíamos ahorita tiene la tecnología A2DP que es distribución avanzada del perfil de audio son una de las características de este chip de este microprocesador que se va a encargar de agarrar todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia con lo que ya escribimos con la señal FM con la frecuencia FM con la frecuencia del Wi-Fi y con la frecuencia del Bluetooth tiene la capacidad de hacer funcionar las tres a la vez de hacer todos los ciclos de una manera muy rápida sincrónica y poderlos activar nosotros podemos activar Wi-Fi Bluetooth señal y radio a la vez y va a funcionar a un bajo consumo de energía cuando ya llega este chip entonces empiezan a surgir una cantidad de procesos y acá vemos de nuevo al code de audio que está a este lado y como habíamos escuchado que íbamos a hablar de él cuando llegáramos a esta clase o también inclusive miramos unas líneas que llegaban acá resulta que como aquí también se maneja audio si yo tengo un mano libre de Bluetooth va a necesitar una señal digital de audio que sea codificada y entregada a ese dispositivo para él poder reproducirla entonces vamos a necesitar la tarea del code de audio entra audio y sale audio si otro dispositivo este me está enviando unos archivos entonces van a entrar van a ser procesados por el code de audio y van a ser enviados al procesador para luego el procesador enviarlo a la memoria y ser almacenado así trabajaría entonces estas líneas y hay una serie de líneas ya de datos que son todas estas que vemos acá donde se intercambia todo lo que tiene que ver con el Bluetooth en este caso estamos viendo las líneas principales del Bluetooth vamos a conocer líneas principales del FM y líneas del Wi-Fi y en este caso todas estas líneas son las que tienen que ver con este funcionamiento vemos que hay una línea que se llama Bluetooth Power encendido y esta es la que le da la orden al módulo de activarse y configurar el Bluetooth empezar a recibir señales abrir el paso de radiofrecuencia a esta línea darle la entrada porque acá siempre va a haber este señal siempre va a haber un barrido pero esto llega hasta acá no más si esto está apagado pero apenas se enciende empieza a recibir a recibir esa señal esa radiofrecuencia a ser codificada a ser analizada y entonces enviarla al procesador la tarea de él es procesar todas esas señales y convertir todo eso en señales digitales o bytes que le envía al procesador para que el procesador ya determine algunas funciones vemos dos líneas que son esta que está acá y la línea verde que son las líneas de encendido del módulo de Bluetooth cuando uno en la interfaz de usuario le da a encender al Bluetooth entonces por aquí surge un comportamiento para poderlo habilitar entonces vemos que es muy sencillo cuando tenga un problema de Bluetooth yo voy a revisar primero que todas estas líneas tengan el comportamiento adecuado y aquí quiero explicar algo toda señal toda antena sea Bluetooth Wi-Fi y GSM todas las antenas van colgadas a tierra por ejemplo si yo pruebo continuidad de la pista negativa a tierra pues me va a dar continuidad normalmente porque es la pista negativa pero si pruebo la positiva también me va a dar continuidad a tierra y esto funciona en todos los teléfonos de la misma manera todas las antenas también la positiva va a tierra porque el circuito no recibe voltaje por esa línea sino una onda de radiofrecuencia y necesita voltaje y necesita que esté a tierra para enviar algunas interferencias e distorsiones como leíamos ahorita cuando veíamos la explicación al principio y para que pueda funcionar todo esto la línea tiene que tener circuitos a tierra cuáles circuitos lo alimentan a tierra todos estos circuitos que están a tierra el condensador este filtro armónico va a tierra esta pista al medio va a tierra este condensador que vemos acá va a tierra y la línea toda está a tierra pero lo que él recibe son unas señales de radiofrecuencia que entran a ese chip o el módulo de wifi bluetooth y radio así funciona y ahorita en la explicación comprenderíamos mejor cómo es su funcionamiento estos puntos que vemos son unos puntos de pruebas que están fuera de la oar aquí yo voy a poder analizar algunos comportamientos y algunos voltajes para determinar cuál sería mi falla bueno y comenzamos analizando el circuito entonces esto era lo que yo les explicaba cuando yo les digo que la pista bueno esta pista va a tierra ahí vemos que va a tierra vamos a permitir que vean mejor esta pista que es la de negativa va a tierra como lo indica el plano ahí vemos continuidad normal pero entonces observen lo que empieza a suceder con la otra línea la otra línea también tiene continuidad a tierra entonces creeríamos que estas dos líneas son iguales que estas y estas como están a tierra y tienen continuidad entre ellas entonces están corto o que es igual si la línea no está eso es totalmente erróneo porque resulta que esta línea es la que lleva la entrada y la salida de radiofrecuencia del bluetooth por donde entra la señal y sale la señal ya la pista a tierra o que esté a tierra es porque muchos de sus circuitos y el filtro armónico el filtro de ese EPI especial que tiene ahorita lo vamos a mirar es un filtro que está configurado a tierra para poder entonces suprimir esa distorsión armónica de algunas frecuencias y poder dejar pasar lo que el módulo le está exigiendo lo que el módulo necesita en cada uno de los dispositivos que vamos a mirar en wifi bluetooth y FM vamos a ver diferentes circuitos que actúan de maneras distintas entonces aquí en el de bluetooth arrancamos y tiene continuidad a tierra se encuentra con un condensador que está acá que por todos dos lados se continúa uno porque normalmente va a tierra y el otro porque la línea está a tierra aquí vemos una bovina en este caso la retiré la yumpié para que continuara el circuito ahí va continuidad y ahora entonces cuando ya llegamos cuando ya llegamos aquí a este filtro este filtro armónico entonces de allá aquí debe haber continuidad desde el pin positivo del bluetooth debe haber continuidad ahí hay continuidad aquí hay una resistencia de 0 ohmios que ya la puenteé también arranqué la puenteé para explicarles que es lo mismo y acá sigue teniendo continuidad tierra todavía el circuito porque sucede eso porque este filtro está haciendo esa función tiene una pista tierra y sus dos bordes que son los que traen la radiofrecuencia entran por acá por este lado entra y por este lado sale y llega a este condensador no polarizado no lleva ninguna de sus pistas a tierra aquí aquí la vemos a tierra porque el filtro con esta pieza del medio con esta banda que tiene en medio que está conectada a tierra está suprimiendo y está enviando parte de la señal a tierra y está dejando pasar de eso se encarga al dejar pasar lo que ese módulo necesita entonces mire lo que sucede cuando voy a desconectar el filtro esto es porque quiero que conozcan algunas cosas que muchos se equivocan a veces porque prueban continuidad en todos lados y piensan que eso tiene continuidad en cualquier parte porque de verdad probamos con el multímetro y nos marca esa vamos a arrancarlo solo para que ustedes analicen así no se arranca esto solo para explicarles acá que pasa cuando ya el filtro no existe ahora vamos a probar y la línea dejó de irse a tierra ya no tiene continuidad a tierra como ahorita porque la entrada de la radiofrecuencia está llegando acá y no está siendo filtrada y al otro lado también ya la línea perdió la tierra el que le estaba dando la parte negativa entonces era el filtro ahora si si yo pruebo de aquí las dos puntas ya no tienen continuidad tierra como antes la tenían quiere decir que también cuando no tenga continuidad entre ellas hay algo sospechoso algún circuito no está funcionando bien tendría que tener continuidad y ahora dejo mi punta ahí y pruebo acá y acá está llegando la línea como me la muestra el plano tendría que pasar acá y no está pasando ese filtro armónico trabaja de esa manera con su parte del medio su núcleo a tierra filtra y envía las señales que no están determinadas pasar por hemos explicado que necesita ya vemos que el condensador este no está a tierra no está a tierra y sólo tiene ya ahora la entrada directa al circuito este es un condensador no polarizado y ahí entonces ya encontramos que las líneas empiezan a distribuirse por diferentes sectores para empezar a tener su compartimento lo que son los datos ahora vamos a analizar los comportamientos iniciamos conociendo los voltajes vamos entonces a conocer los voltajes ahora si con este teléfono encendido que está encendido vamos a conocer aquí de primera mano y comenzamos a tomar una lectura de voltajes que deben de estar presentes para que el wifi el bluetooth pueda funcionar primero deben de haber unos voltajes digitales tiene que haber 1.8 digital en los circuitos que escribimos para que eso pueda funcionar entonces vamos a mirar que esos voltajes están ahí presentes ya le coloco entonces el multimonio en la cala de medición de voltaje y vamos a ver que ahora estos circuitos tienen un voltaje permanente ahí vemos 1.9 1.9 1.8 es el voltaje digital y ese voltaje se ha elevado ya porque la batería está full la batería está totalmente este cargada y por eso sube un poquito el rango de la medición de voltaje digital ahí vemos el voltaje aproximadamente 1.8 1.95 1.8 y seguimos probando entonces los voltajes en esta línea acá tenemos que tener cuidado cuando estemos probando voltajes no ir a tocar otra parte porque se puede reiniciar el teléfono se puede apagar y se puede calentar ahí seguimos con la lectura de los voltajes digitales 1.9 1.8 aproximadamente en este otro punto también tienen que estar esos voltajes 1.8 en estos de acá también en estos dos de acá ahí los vemos y esos serían los voltajes principales ahora les voy a hablar de un voltaje también principal un voltaje importante porque es tan importante porque si ese condensador llegara hasta la tierra o estuviera sulfatado el teléfono no va a encender ese voltaje lo vamos a empezar a conocer porque es el que nos va a llevar a la clase cuando no encienda vamos a conocer un voltaje que estuvimos hablando que días que es el voltaje V6 es una línea que se desprende de allá desde el pin positivo de la batería que está colgado perdón no es el que sale de del pin positivo de la batería es el que sale desde el IC de power pasa esta bovina cuando el teléfono está cargado también voltaje por acá y a estos dos condensadores los carga ese voltaje el voltaje que hay ahí es el mismo voltaje que esté en la batería en ese instante entonces vamos a ver que ese voltaje V6 va a este segundo condensador de acá y tengo que tener mucho cuidado para probarlo cuando tenga el teléfono encendido porque si toco otra pieza 4.33 y es el mismo voltaje que está en la batería en este momento y por eso les digo que ese es el voltaje V6 es el voltaje del sistema muchos circuitos van encendidos con ese voltaje directamente la batería porque este módulo necesita ese voltaje constante para estar encendido y estar alerta a cualquier respuesta que le envíe el procesador esos serían los voltajes que tendrían que ver con el funcionamiento ahora vamos a ver unos voltajes permanentes este encendido este apagado el bluetooth y son estos puntos de prueba que tengo a este lado que deben de tener aproximadamente de 1.9 a 1.8 voltios y este voltaje si no es digital es un voltaje que habilita ya entre el procesador y entre el módulo bluetooth wifi y fm estos son los voltajes que deben de estar ahí los vemos permanentes este encendido o este apagado el bluetooth acá vemos otros estos de acá y ahora si tengo material y conocimiento para cualquier falla cualquier falla que tenga ya ya sé cómo se comporta a dónde deben de haber unos voltajes y que debe hacer el circuito ahora voy a mostrarles qué pasa cuando activo y desactivo el bluetooth entonces estoy ahí estoy ahí donde en la selección del bluetooth y por esta línea por esta línea de acá por este punto de prueba que vemos acá observen lo que lo que pasa hay uno punto 8 voltios pero cuando se active el bluetooth va a pasar algo vamos a tratar aquí hay 1.8 ahora hay 1.96 porque se activó el bluetooth vamos aquí a desactivar se me activaron las demás así de nuevo cuando no está activado el bluetooth esta línea de acá tiene 1.82 y apenas se activa el bluetooth tiene 1.96 voltios es un comportamiento o tienen que mostrar algún comportamiento cuando se activa o se desactive lo voy a poder poner en la escala de continuidad coloco mi pista positiva a tierra y la otra a la línea y mire lo que puedo analizar con esta explicación que yo les estoy enseñando de manejar el multímetro puesto en continuidad la línea positiva ahora la cambiamos es la que va a tierra yo voy a poder interpretar algunos pulsos que envía el procesador cuando entiende ahí todavía hay voltaje si yo la pongo en voltaje mire lo que hay hay voltaje pero que me mide cuando yo coloco aquí la punta me mide un pulso que el multímetro me alcance a interpretar y quiero que ustedes me respondan en los correos y los suyos también hacen lo mismo para yo saberlo porque tengo solo multímetros de estos acá y me ayuda con este comportamiento cuando lo activo y lo tengo en la escuela de continuidad me muestra que si está enviando el pulso le está enviando una orden por esta línea y miramos que ahí se apaga cuando el teléfono apaga el bluetooth deja de transmitir esos datos por ese sector y que luego entonces cuando se desactiva deja de funcionar eso sería para yo saber si está este teniendo intercambio de datos igual pasa acá en estas líneas cuando activo el bluetooth sucede algo en estas líneas en estas tres líneas cuando lo desactivo estas dos esta es la única que permanentemente tiene un flujo de voltaje estas si muestran si muestran un comportamiento acá de un pulso con eso sabré que línea puedo revisar y que línea debe comportarse de una manera exclusiva esta acá también envía directamente apagado encendido el bluetooth mantiene un constante flujo la del medio ahora quiero explicarles por último este último comportamiento y es de esta línea que vemos acá que es la línea encendido del bluetooth voy a tomar una lectura de voltajes pongo mi multímetro en la escala de 20 voltaje continuo pongo una pinza tierra y aquí estoy en este sector en el sector al lado del procesador esta línea acá cuando el bluetooth está apagado tiene 1.96 o 1.8 que es el mismo voltaje que tiene que haber en el en la línea 1.8 digital pero no quiere decir que tenga continuidad entre ellos es el mismo voltaje pero no hay continuidad de esta línea a la de allá y por esta línea no hay voltaje pero mire lo que pasa ahora por esta hay voltaje y esta no hay voltaje ahora cuando le voy a encender al bluetooth el voltaje se está yendo por esta línea encendido que es la que activa el módulo del bluetooth y ahora esta se quedó sin voltaje el voltaje que había acá está entrando al procesador cuando el procesador recibe la orden de encenderlo abre una compuerta y envía ese voltaje ahora por este sector para que suba hacia el módulo de bluetooth esos serían los comportamientos y serían entonces el funcionamiento de lo que tiene que ver con el bluetooth cualquier falla cualquier anomalía que no haya como lo hemos demostrado en este plano puede presentar una falla en el comportamiento en la deficiencia puede que reconozca algunos circuitos pero no los enlace puede que enlace algunos dispositivos se conecte pero que no haya transferencia hay casos que son que recibe más no envía tendría que revisar estos circuitos y ya sé a dónde abrir cómo abrir los circuitos qué zona debo abrir como hice acá con el procesador ya sé dónde medir si está activando el switch no tengo que levantar todo el blindaje del procesador simplemente el área que voy a revisar ya si tengo un problema de bluetooth ya yo no me voy a poner a darle calor por acá por acá por voy a mirar qué pasa ahí si es que está sulfatado si fue que de algún golpe algún circuito se dañó se desprendió y eso es lo importante ya entonces quedaría a disposición de ustedes poder determinar cuál sería la falla y actuar ante cualquier eventualidad